Bien amigos, nueva edición del señor de los Rottweilers. Lo que vamos a ver hoy a pedido de las dueñas de Moro. Moro tiene miedo a subirse al auto para emprender cualquier viaje. Así que vamos a ver cómo se trabaja el tema de subir al auto a un perro que tiene miedo de subir, tiene como una cierta fobia. Así que enfocame acá, preparamos el auto acá. De una forma lúdica, de juego, en donde vamos a subir por un lado, vamos a bajar por el otro. Si el perro se resiste, nos subimos nosotros primero, lo invitamos, no lo presionamos, porque esto tiene que ser como una gimnasia para él, como un juego. Y tenemos acá el premio, que en este caso no es lo que más le gusta a él, pero en este momento vamos a usarlo como para que ustedes vean cómo se premia, ¿no? Porque para premiar también hay un timing que tiene que ser rápido, de 2 a 3 segundos, para que el perro asocie lo que está haciendo con la recompensa, ¿ok? Así que vamos a ver cómo sale. Vamos moro, vení, acá, eso, acá, vamos, eso, arriba, subió perfecto, ¿ok? Subió perfecto, lo estuvimos practicando un poquito antes, pero él llegó acá con mucho miedo a subirse al auto. Entonces lo dejamos ahí, ya lo teníamos que haber premiado ya cuando subió. Muy bien, eso, bien. Entonces ahora vamos a jugar a bajarlo por el otro lado. Muy bien, muy bien, eso, buena. Vamos, vamos. Eso, moro, muy bien, muy bien, muy bien, vamos. Acá, acá, moro. Eso. Vamos, arriba. Ahora no quiere, ¿eh? Vamos, ven. Acá, vamos. No quiere, ¿qué voy a hacer? Voy a subir yo para invitarlo. Porque él tiene que seguir perdiendo el miedo. Las repeticiones en los perros, las asociaciones, se hacen por repetición y por recompensa. Se estima que hay que repetir para que el perro asocie, la situación es unas 100 veces. Así que lo vamos a hacer un par de veces, no las 100. Pero bueno, ahí vamos. Entonces nos subimos. Vamos, moro, vení, acá. Ven cómo me ve subir y viene. Entonces, le vamos sacando el miedo así. Eso. Muy bien. Eso, eso. Nos quedamos acá con él. Lo mimamos. Lo recompensamos con la caricia. Eso es. Muy bien. Pero vieron que él se iba para el otro lado. Me vio subir y vino. Entonces, voy a bajar. Lo dejamos a él adentro, así. Muy bien. Él solito se sienta. Y ahora sí, abajo, vamos. Eso es. Perfecto. Ahora, para cambiarle un poquito la dinámica, él se quiere rajar. Vamos, moro, acá. Eso, vamos. Vamos a subir. Ven que él ya va a subir por ese lado. No queremos sistematizar eso. Si no, que suba por cualquiera de los lados, porque a veces el tránsito está de ese lado, estacionamos de este lado, lo queremos subir de este lado. Entonces, el perro tiene que poder subir de cualquiera de los dos lados. Acá, moro. Acá. Acá, papi. Acá. Vamos. Vamos. Eso. Arriba. Perfecto. Ahí el perro se sienta. ¿Ok? Y estamos listos como para hacer el viaje. Bueno. Lo voy a bajar de aquel lado y terminamos el video. Lo pausamos, ¿sí? Porque ahora vamos a enfocarlo a ver cómo se porta durante el viaje. Muy bien, moro. Muy bien. Acá. Acá. Eso. Buena. 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 Muy bien. Espectacular. Ponemos pausa. Bien. Amigos, ya estamos en viaje. Y lo tenemos al protagonista de la historia. Que es Moro. Que va acá atrás. Y tenemos que hacer que el viaje sea una experiencia positiva para él. Bueno. Hasta ahora va de maravilla. No se queja. Nada. Con el tiempo le va a encantar salir a pasear como a la mayoría de los perros. Lo que pasa es que por algún motivo no fue lo suficientemente estimulado como para que disfrute, digamos, del viaje, ¿no? Le vamos a abrir un poquito la ventana para que él tenga contacto un poco con el mundo exterior mediante el olfato. Y que pueda ver también otros perros y vamos a ver cómo reacciona. Ahí, por ejemplo, él va a tener contacto visual con un perrito. Ahí tuvo contacto visual con un perrito que estaba ahí. Ahí, ¿lo pudiste enfocar? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, vimos que no reaccionó. Lo cual es muy bueno. Porque nos habla de un buen carácter. Enfócalo al perro todo el tiempo, por favor. Vemos que va súper tranquilo, ¿no? Así que bueno, espectacular. ¿Qué onda, guacho? ¿Todo qué? ¿Todo bien? ¿Todo cargado? Venís cargado. Bien, ya que vemos que Moro va súper tranquilo, vamos a aprovechar para despedirnos acá. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban. Ahora sí me puedes enfocar a mí. Que le quiero hablar a la gente. Suscríbanse a mi canal de YouTube. No sean malos. Tengo como 3.500 seguidores en Facebook y 350 en YouTube. Es 10 veces menos. Así que háganle click al botoncito de YouTube. Suscríbanse a mi canal. Me dan una manito para difundir. Estos trabajos que estamos haciendo para que la gente pueda disfrutar más de sus ROT. Y como siempre digo, el objetivo de este canal es que el ROT. Le cambie la mala fama que tiene. ¿Ok? Y entre todos lo podemos hacer. Saludos.